Muy satisfecha se muestra la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño ante la ratificación por parte del ICONTEC de reconocer a esta institución como una entidad con altos índices de calidad. El ICONTEC mantiene la certificación, la doble certificación que tiene el instituto en ISO 9001-2008 y en NTGP-1000-2004. Eso es muy importante para el departamento porque eso significa que se mantienen certificados los procesos, todos los procesos que hacemos en el instituto y que de esa manera garantizamos seguridad, oportunidad, acceso y estamos generando de alguna forma procesos para la excelencia. La disminución de la morbilidad en niños y mujeres de Nariño y la agilidad en la prestación de servicio a los usuarios destacan en el país al Instituto Departamental de Salud como uno de los mejores del país. Con respecto al país hemos bajado la mortalidad infantil y hemos bajado la mortalidad materna. Hemos disminuido el tiempo de atención a los usuarios. Hay un indicador fundamental. De cada 100 usuarios que vienen a pedir autorización para sus acciones no post o exclusión, 99.4% están siendo atendidas. Y de esas 99.4% el 90% lo estamos haciendo en un lapso de un día, en las primeras 24 horas. De otro lado, la funcionaria señaló que en el momento se han incrementado los quemados en Nariño con respecto al año anterior, tres más que los registrados a la fecha. Vamos a desconcentrar acciones en esas subregiones ya con equipos técnicos que van a estar de la mano de los alcaldes con los directores locales allí en terreno, en cada uno de sus municipios. Y esa va a ser la manera de mejorar la capacidad de las direcciones locales, de hacer intervenciones mucho más efectivas, de empezar a generar conocimiento, porque vamos a empezar a documentarlo, porque la idea es publicar todo lo que estamos haciendo. Finalmente señaló que de acompañamiento de las autoridades y de los ciudadanos para evitar la comercialización y el uso de la pólvora pueden evitar que resulten más afectados en lo que resta de la temporada.